La promoción 91 de la Escuela Regional se va a reunir al próximo 23 de diciembre y al pie de la pantalla figuran los números de teléfono para comunicarse y reservar las tarjetas. Se van a reunir en el Club de Regatas Corrientes a partir de las 21.30 horas. Damos una vuelta de página y preparamos las valijas. Continuando con el programa anterior sobre anticipate y pagá menos de todos los destinos que ofrece la línea de LAN Chile, que sea LAN Argentina, LAN Ecuador o LAN Perú, les quiero hablar un poquito sobre lo que son las compras anticipadas de costa crucero. Es decir, ya estamos teniendo en Covadis todo lo que es crucero para el verano 2012-2013. Hay una gran diferencia en la compra anticipada con costa crucero en lo que hace a tarifa. Uno puede pagar hasta 500 y 600 dólares menos por persona, más otros descuentos adicionales haciendo la compra anticipada de un año antes para las próximas vacaciones. Si alguien no puede salir este verano, bueno, pensarlo con tiempo y planificar con tiempo un viaje siempre tiene sus ventajas y tiene un seguro de cancelación que en el caso de uno no poder realizar ese viaje, recupera todo su dinero. Es muy buena la opción de todos estos cruceros de línea C, o nuestra, antes se llamaba línea C, hoy es costa crucero. Todos los programas que salen desde Buenos Aires y que tienen muy buena financiación con tarjeta de crédito y también muy buena conversión del peso a dólar. No dejen de averiguar, no dejen de planificar sus sueños y bueno, siempre todo es posible y los esperamos en Covadis en el próximo viaje. Gracias.